Entre Arevalo y Gallinero, en la vertiente sur de la Sierra del Alba, la de Saboyal, está poblada de grandes acebos que forman corredores húmedos o cuadradas, alternando con pequeños prados, donde pastan y se refugia el ganado, vacuno y caballad. Está catalogado como reserva natural, por ser uno de los mejores ejemplos de bosque de acebo de España y de Europa. Se puede completar su visita con la del Castro de los Castillejos de Gallinero. Una forma de sentir nuestros pueblos.